Hola, un saludo para ti y tu familia. Hoy es jueves 15 de febrero de 2024. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios porque sabemos que Cristo nos ha arrancado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Escuchemos. A ver, hagamos una de esas preguntas que yo llamo preguntas de niño. ¿Cristo quería discípulos o no los quería? La respuesta parece obvia. Por supuesto que Cristo quería discípulos. Bien, esa sería la respuesta. Pero mira lo que encontramos en el Evangelio de este jueves después de Ceniza. Parece que Cristo estuviera diciendo exactamente lo que tenía que decir para que se le fueran todos los discípulos. Mira lo que habla. Que a Él lo van a maltratar. Que a Él lo van a matar. Y Él es el que va adelante. Y luego les dice a sus discípulos, el que pretenda salvar su vida la va a perder. Cada uno tiene que cargar su cruz. Definitivamente esas no eran las palabras más populares para decir. Esas no parecían palabras así como para ganar discípulos. Más bien como mensaje, llamémoslo así, como mensaje de marketing, pues estaba bastante difícil. Bastante incómodo de oír. O sea, tú imagínate que tú estás siguiendo, por ejemplo, a un líder, qué sé yo, un líder político. Estás siguiendo a un líder. Y el líder dice, a mí me va a ir mal, me van a matar, me van a maltratar, van a acabar conmigo. Y después siguen con ustedes. ¿Cuál sería la popularidad de esa persona? Entonces, cuando Cristo habla así, que suceden muchos pasajes. Por ejemplo, repito, en el que se lee en este evangelio del jueves después de Ceniza. Cuando Cristo habla así, pues uno se queda pensando y dice, parece que Cristo como que no quería, como que no quería tener discípulos, como que no le interesaba. Pero por otra parte, cuando Cristo dice a tantas personas, sígueme. O cuando Cristo nos invita a todos y nos dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. O cuando Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Esas expresiones son de invitación. Entonces parece que Cristo a veces invita y a veces como que rechaza. Quitemos la palabra rechazo. Cristo no rechaza. Cristo purifica. Es decir, Cristo sí quiere discípulos, pero no quiere una masa de discípulos. Quiere verdaderos discípulos. Él no se encuentra, como dice aquel texto, Él no se encuentra cansados y agobiados. Estamos de acuerdo. Así nos encuentra. Pero aunque nos encuentre cansados y agobiados, ciertamente nos recibe, nos da su amor, nos da su sanación, nos da su bendición. Pero así, sanaditos y reconstruidos, no significa que ya estemos bien. Eso es apenas entrar en la escuela del seguimiento del Señor. O sea que Cristo nos quiere sanos, obviamente, está clarísimo, Cristo nos quiere sanos. Pero Cristo nos quiere combativos, militantes. Y si nosotros, lo mismo que Él, si nosotros siguiendo sus huellas, vamos a derribar ídolos. Y como decía un obispo, vamos a dañar negocios, por ejemplo, los muchos negocios del pecado, pues vamos a tener enemigos. Vamos a encontrar enemigos adentro de nosotros, por nuestras concupiscencias. Y vamos a encontrar enemigos afuera de nosotros, por los negocios que dañamos. Porque es que el pecado reporta beneficios a muchas personas. Entonces, sí, 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 necesitamos, ciertamente necesitamos ser discípulos. Y Cristo quiere tener discípulos. Pero Cristo quiere verdaderos discípulos. Y el verdadero discípulo es ante todo el que tiene claras las prioridades. En el fondo, ser verdadero discípulo no es otra cosa sino llevar a la realidad lo que dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, vas a poner a Dios de primero. Y cuando pones a Dios de primero, pues muchas cosas crujen dentro de ti. Porque tienes ídolos, porque tienes malos hábitos. Entonces, sí, vas a crujir. Nos cruje la carne. El mundo pretende seducirnos. El demonio pretende amenazarnos. Eso no es fácil. Pero eso es ser verdadero discípulo. Respuesta entonces. ¿Cristo quiere discípulos? Sí. Pero no cualesquiera. Cristo quiere verdaderos discípulos. Y la buena noticia es que tú y yo, con la ayuda de la gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos llegar a ser de esos verdaderos discípulos. La iglesia les tiene un nombre a los verdaderos discípulos. Se llaman santos. Y es la invitación de esta cuaresma. Soy Frank Nelson. No te olvides, hay que suscribirse. Y si lo deseas, únete también a mi canal. Vamos a extender la evangelización católica.